No sé, no me gusta. ¿Para qué una reunión? Que los demás se preocupen de sus asuntos. De esta reunión depende nuestra supervivencia. Conozcan a Paul Bitti. ¿Cómo se encuentra? Nunca me he encontrado mejor. Un jefe de la mafia con problemas. Tengo estrés. Basándome en su examen, creo que ha sufrido un ataque de ansiedad. Oye, necesito que me encuentres a un médico o un psiquiatra. ¿El doctor Sobel? Oiga, no puede entrar aquí. Es la sesión particular de un paciente. ¿Me conoce? Sí. No me conoce. De acuerdo. ¿Ha visto mi foto en la prensa? Sí. No la ha visto. ¿Tiene problemas? Pues sí. Usted es mi loquero. No oye la palabra no muy a menudo, ¿eh? Lo oigo bastante, pero de otro modo. No, no, por favor, no. Analice esto. En mi mundo trato con animales, doctor. ¿Quieres ser un filete? ¡Apártate del coche! ¿Cuál es mi objetivo? ¿Convertirle en un gángster feliz y bien adaptado? Estoy enojado. Intento conseguir un poco de... Cordura. Cordura. Busca en un diccionario lo que significa cordura. ¿Sabe qué hago cuando estoy enojado? Le doy a un cojín. Inténtelo, dele al cojín. ¿Está mejor? Sí, es cierto. Warner Brothers presenta a Robert De Niro. Anoche no pude hacerlo. ¿Se refiere al sexo? No, al partido contra el Estado de Michigan. ¡Claro que al sexo! Billy Crystal. Estoy aquí representando al señor Paul Vitti como consigal y glary. Consigli. ¿Quieres otra? Y Lisa Kudrow. ¡Se ha estropeado mi boda porque usted tiene problemas! En la historia de un gángster que ya no podía matar y del psiquiatra que debía curarle. Deshace del loquero, ya sabe demasiado. Tranquilo, no iba a matarte de verdad. ¿Por qué? Está bien, puede que sí, pero me estaba creando un grave conflicto interno. Una terapia peligrosa. Tú, tú tienes un don especial. Lo tienes tú. Lo tienes tú.